Y hoy sí le agradezco al señor gobernador por darle cumplimiento a la palabra porque él en una ocasión estuvo en ese sector en la vereda de La Palma y se comprometió con las comunidades del sector del oriente a mejorarles, hacerle mantenimiento a esa vía y hoy le está cumpliendo. Lo recibimos de la mejor manera porque esta vía le dieron apertura hace 20 años y no se había visto una colaboración así, un aporte de la gobernación, de parte de gestión del riesgo, de la alcaldía, una unión tan práctica que se ve para solucionarnos tan graves problemas que tenemos esa comunidad como es esa vía en mal estado. Esa vía está en pésimas condiciones, nosotros hicimos el recorrido de allá de la vereda de Chaparral, trajimos como 25 bestias el día del recorrido, pero está en pésimas condiciones y hoy agradecemos porque nos confirman de que... ¿Ustedes cómo la caminan? ¿A caballo? ¿Entra carro? De a caballo porque carro no entra en estos momentos, no entra ninguna moto, nada, mala, en pésimas condiciones. La política del señor gobernador y la política de la oficina de gestión del riesgo, hoy es llegar a hacer buenas intervenciones de vías que por lo menos duren y sean bien vistas por la comunidad que son ustedes los que realmente nos han dado la oportunidad para nosotros llegar a estos cargos. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque es que no vamos a hacer trabajos, como dicen muchos, para la foto. No. Vamos a hacer un trabajo, y he sido muy insistente aquí con mi alcalde y con el concejal y con los líderes, unos mantenimientos o unas vías que realmente perduden. Yo sé que no es una obra definitiva, porque una obra definitiva realmente son de pavimentación, ¿sí? Pero son obras que queden, por lo menos como nosotros decimos en el llano, que aguanten el riendazo de un invierno. Bueno, realmente esta es una vía que beneficia alrededor de unas 400 familias caficultoras de todo el sector oriental del municipio de Támara. Pues como está en el momento totalmente inhabilitada, dificulta aún más toda la labor agropecuaria, no solamente de los cafeteros, sino de todas las familias que habitan en este sector. El día de hoy estamos articulando con las comunidades de Florida Blanca, Chaparral, La Palma, Chitacote, Llano de Pérez, los inicios y el cronograma de trabajo a partir del 10 de diciembre. No son visitas técnicas por parte de la Dirección Departamental de Gestión del Río, son hechos, son trabajo conjunto, mano a mano y hombro a hombro con la comunidad de estas veredas del querido municipio de Támara. De esta manera hemos articulado con el alcalde, con la cooperativa de caficultores, con los presidentes, con los líderes, con la asamblea departamental, todos jalando para el mismo lado.